Las calles de Cantillana se llenan muchas tardes de manos presurosas que se pierden entre hilos. Son las flequeras, las únicas artistas de esta habilidad que existen, que se sepa, en toda Europa. Sin ellas, el mantón no tendría remate ni movimiento de seda a los adornos del traje de flamenca. A ellas les llega el mantón ya bordado por medio de la intermediaria. El hilo y las prisas también les llegan por la misma parte. Las hay en Cantillana a porrillo y de todas las edades. Solo se ayudan de sus manos, unos alfileres y una banquilla sobre la que extienden la prenda mientras construyen esta celosía de seda que se hace solo para la fiesta y el lucimiento. Esta es Carmen y está haciendo una bastilla que es una especie de dobladillo sujeto con hilván, que sirve para que no se deshilache la tela y para que en su doblez se vayan engarzando los flecos. Utiliza hilo fino y aguja. De la bastilla llega el mantón a la urdidora. Esta es Reyes, una de las mejores. Con un ganchillo va metiendo los hilos de seda por la bastilla y los ata en un primer nudo. Deben ir colocados a una misma distancia los unos de los otros. Cuando termine Reyes ya estará listo el mantón para las flequeras. A la forma de los flecos se le llama enrejado. Hay muchos tipos de enrejado. Este, que está haciendo María José, se conoce como de siete vueltas. María está haciendo el bomba. Un poquito más complicado. Para poder contemplar lo que hace, vamos a utilizar la cámara lenta. Para el profano varían muy poco unos tipos de otros. La única diferencia es el número de nudos y de repeticiones de las hileras de circulitos de seda. Pero también el tamaño de esos circulitos varía. Y la forma en cómo van colocados. Manolita está haciendo el que se conoce como un María. Un María. Sencillo. Manolita es una de las veteranas. Y dice que aunque ahora no lo necesita, no puede dejar los hilos. Que es como un vicio. Isabel está inmersa en uno de los enrejaos más complicados. El de piña sencillo. No se sabe la de horas que lleva hacer uno de estos trabajos. Ni la de nudos que necesitan. El que está haciendo María Josefa también es el de piña. Sencillo. Aunque en este caso, en negro. Asunción está poniéndole a un mantón de cien centímetros el fleco que conocen los del gremio como de jazmín. Además de todos estos que hemos visto, quedan el de cinco vueltas, el de piña doble y el almendrón. Uno de los más antiguos que ya casi no se hace. Cada tipo de enrejao tiene una complicación diferente y un tiempo de ejecución distinto. Esta concentración de flequeras se produjo al conjuro de las cámaras. No es normal que trabajen en grupos tan amplios. Esta es una obra terminada. Un picó bordado con los flecos de piña. Este es un mantón de cien, con flecos de siete vueltas. Y este, una obra maestra con más de cincuenta años. Su enrejado es complejo. De piña sencilla arriba y de piña enlazada abajo. Lo normal no es lo que se vio en el patio, sino que la flequera se meta en faena en su propia casa o a la puerta, acompañada de alguna compañera de profesión. Este trabajo no excluye que sus operarias puedan seguir un programa de televisión ni que puedan charlar de cuantos años.